Música Sabes que estoy muy contenta de poder acercar este tipo de servicios, sacarlos fuera de lo que es la cabecera Entonces estamos ahorita en la plaza de Gil de Leyva, invitando a todas las personas que vengan aquí Ya está más cerquita, nada más es que cualquiera que necesite algún tipo de procedimiento, pues aquí estamos a la hora Son empastes, limpiezas, extracciones y algo bien importante, que si se necesita otro tipo de procedimiento Pues se refieren ya a la universidad, se da un bono y se da un muy buen descuento Exactamente, una invitación para que nos acompañen, todos los que necesiten o de comunidades aquí que estén cerquita Que se vengan, los horarios van a ser de 8 y media a 12 y media y luego ya en la tarde de 12 y media a 5 y media